Pautas amorosas con tus hijos. ¡Ay, soy una mamá llena, llena de besos! No sé qué ha pasado, estoy inundada de besos. Necesito niños para darles todos estos besos que tengo dentro. Cuando te cruces con ellos por el pasillo, impídeles el paso. Peléate un poco, que tengan que pasar entre tus piernas, ese contacto físico os va a venir bien. Haced peleas de almohadas y terminad tumbada encima de ellos. Cuidado con hacer daño y cuidado con las cosquillas, que pueden ser muy desagradables. ¿Tú sabías que los besos son la gasolina de las mamás? Esta mamá necesita gasolina. Dame besos, dame besos, que los necesito. Cuando abrazo a alguno de mis hijos, les digo ¡Uy, me he quedado pegada! ¡Ay, no me puedo despegar! ¡Vamos a tener que estar un buen rato abrazados! Otra, ¿cuál es tu número favorito? ¿El 5? Ah, pues el mío es el 22. Así que yo te voy a dar a ti 22 besos. Ponlo en práctica y cuéntame si os lo habéis pasado bien y os habéis sentido queridos. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso.